Retomo la lectura de la gran ética de Aristóteles, el segundo libro, en el punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. Retomo la lectura de la gran ética de Aristóteles, el segundo libro, en el punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. En el punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. Desde el punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. En el punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. El punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. El punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. El punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. El punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. El punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. El punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. El punto 17 del capítulo capagama apóstrope, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir, porque ahí había leído mal una palabra y entonces la quiero corregir. El punto 18. Ugar es sin que di hedoneen Caitos un perón jaretes hecomene Coinos amenoi un hedonei jareten Esdetusin uc hortos Penton cai hekoston Ugar jacolutei te hedonei Caitos un perón tije jarete A la teij jaretei jampotela tauta jacolutei Hatopongar gemetis hoiesetaitus espudaius autus autois hedistus inai Caigar hoi pauloi Hospesin heuripides Hautoie autois hedéis eisin Kakos kakoi gar sunteteken Ugar jacolutei te hedonei jarete A la teijaretei jegedone jacolutei Hecton cai hekoston Poteronde caidei enteiton espudaion piliai Tengedonen inai gudei Hatopongar tomepanai dein Egar hapeleis auton to hedéis inai jarelois Halus poriuntai pilus esto suzden tus hedéis Hesgarto suzden uden meisdon esti tu hedéis inai Hecton cai hekoston Hato pon un tome hoy esta idei tus espudaius malista jale lois suzden Tuto dukestin janeu tu heddeos De oi janjara jose oiken malista tutois juparkein to hedesin inai Hecton cai hekoston Epeidei de dieirentai jai piliai estriajeide Cai jentautais jeporeito Poteron jen isoteti jepilia jengiginetai jen han isoteti Estin un kat han potera Hemengar kat homoioteta jeto espudaion cai jeteleia pilia Hei kat han homoioteta jekat atosun peron Toigar jeporoi jopenes Diaten jendeian jonjoplusios jeporei piloses ti Kai toi espudai oi jo paulos jatautou Y agar ten jendeian tentes jaretes Par u oietai autoijes estai Diatuto tutoi pilos Hena ton cai hekoston Ginetai un entois jano moio i jepilia katatosun peron Gijokai heuripides jeraimen jombru gaii Jotan xeron pedon Jos jen antiois usintutois jengiginetai pilia Gediatosun peron Kai garje teleista jen antio tatapo i esai pur caijudor Tautaj alelois kresima eisin Triakoston Togar pur pacin Jean me hekei jugron Pteiresta i Jos tut jautoi Par askeuazdon Jos pertropentina Tautende to sauten Jos es krate seien Han Han men gar pleion Poyeseis To jugron Je pikratesan Poyese i Pteiresta i Topur E hande sumetron Sun oisei Delon un joticai en tois Gen antio tatois Pilia jengiginetai Giatosun peron Gen kaitriakoston Han agontaei de pasai jai piliai Kai jai jen jisoteti Kai jai jen jani jisoteti Estas diei remenaas Tres Estinden jen vien jantotros 7 Jantan me homoioz pillosin Je eup Poyusin Je jupereto sin Je joti han Tontoyuton Jantan men gar Jomen Jteenoz Poiei Joteleipi Kataten Helepsin To Henklema Kaihe Mempsís Deuteron caitra costón. Deuteron caitra costón. Utaje, han pisbetesís. Utegar, jotoy, zunperontí, jupere con jaxián, oye taí, ten hedonén, jantikata, la testaí, tú, zunperontos. Ute jotei hedoneí, jupere con jaxián, tes hedonés, en toy zunperontí, karín, apolambaneín. Dijo, malon, haidea por ahí, en taí estoy autaí, spiliáí, sigín ontaí. Tetártan kaitriakostón. Hoy den, hanisotetí piloí jontés, hoy men, jupere con tés, plutóí, jehalóí, tíní, toyutóí, uc, hoyontáí deín, autóí píleín, aljupotón, hendeé exterón, hoyontáí deín, autóí pílestáí. Estín de, veltión, topíleín, hetó, pílestáí. Penton kaitriakostón. Tomen gar píleín, jenergeía, tíz hedonez, kai hagatón, apodetu pilestáí, judemía, toy pilúmenói, jenergeía, gínetáí. Hecton kaitriakostón. Eti de, veltión, tó, norizdeín, hetó, norizdeín, toméngar, norizdeín, kaitó, pílestáí, kaitóis, japsucoís, juparqueí, todé, norizdeín, kaitó píleín, toís, jemsucoís. Hecton kaitriakostón. Hectitó, heupoyétikón, inai, veltión, getome. Homen un pilón, heupoyétikós, jí píleí, jodé pilúmenós, jí píletaí u. Hecton kaitriakostón. Al hoy jantropoy, dia pilotimían pilestáí, malonbulóntáí, jepileín, diato en hoy pilestáí, jupero quen tina inai. Hay egar jopilúmenós, juperekeí, jedoneí, jégeu porgiáí, jéjareteí, jodé pilotimostés, jupero qués, joregetay. Hemen atón kaitriakostón. Kai uc joiontaídeín, autoí, píleín, jóigen, jupero queí jontés. Antididonai, gar enhoís, juperekusín, toís pilosín autús. Etidekaijetús, jautón eísín. Dijo uc joiontaídeín, píleín, jalapilestáí. Jodénde es crematón, jégedonón, jéjareteís, taumás deetón, juperekontá tutoís. Kai píleídea tontutón, jétuncaneín, jéhoiestáí, teuxestáí. Tretarakostón. Eixindekai toyutai piliai ex homopateías, eitú tagaton bulestai tini inai. Ukesindekai jepitutón ginomene pilia pantatauta jekusa. Polakís garjaloímen inai bulometata egata, suzdenmentoi met jalu, jenkaitetarakostón. A la tarta poteron piliazdei eipeín, heteste leías piliaz, tiscat jaretén pate. Jen hekeineí gar teipiliai pantatauta jenoparkei. Kai gar suzden met judenos jalu jan teloimen, kai garto jedu kaitosun perón, kai hejarete toy espudaioi juparkei, kaitagatat autoi malista buloimet han, kaito esden, kaito eu esden, kai jaloí tini jetutoi. Deuteron kai tetarakostón. Poteron destina autoi pilia, kai prosautón pilia, heu, nunmen hape isto, kusteron derumen. Panta de bulometa jenmin autoís. Kai gar suzden met jenmon auton bulometa, isoz detuto kai janan kai hon, kaito eu esden, kaito esden, kaito bulestaitagaton. Teriton kaitetarakostón. Uk jaloí tini eti homoio pateis jenmin autoísmalista jesmen. Hangar prosptason imen, he jaloí tini peripezomen tontoyuton, eutus lupumeta. Dijo doxe ien jan utos inai autoípros auton pilia, tetarton kaitetarakostón. Tade toyauta oyonten homoio pateian, kaito eu esden kaitajala, hetoi prostón jemasa autus pilian, janaperontes legomen, jejez tenteleian. En jampoteraís gar panta tauta juparkei, kai gar kaito susden, kaito inai bulestai, kaito eu inai kaitala panta, en tauta ise estien. Pemton kaitetarakostón. Etide isos handoxeien, en hoiz esti dikajon, jentuto is kaitpilian inai. Dijo kai josa per dikajon eide, to sauta kaitpilian. Dode dikajonestin kai senoi pros politen, kai duloi pros despoten, kai politei pros politiken, kai uioi pros patera, kai gunaiki pros handra, kai josai haplos halai, koi noniai, kai piliai, eneisin engekasto istuton. Heikton kaitetarakostón. Bebayote dandoxeien, inaiton pilion, he senike. Ugarestin, uden autodiste los koinon, juperu, jampis betusin, oion entois politais, jampis betuntes, gara, pros haleluz, kataten jupero ken, un menusin piloi jontes. Hebdomon kaitetarakostón. Hekomenon dan eie nun tut eipein, poteron estipros auton pilia, heu, epeidun joromen, josperkai mikron, hepano helegomen, hotiek menton kat hekastat topilein gnoriz detai, tadekat hekastat autoi autoiz, han malista bulo imeta, kai garta gatak, kaito eeu inai, homoio patestatoid autoiz, hemin ezmen, kai suzden, demet heauton, malista bulo meta, host hemen, ekton kat hekasta, gnoriz detai, hepilia, tadekat hekasta, hemin autoiz, han bulo imeta, huparkein, delon estin, jospepit prosautus pilia, josperkai ten jadikian, jepamen, prosauton inai, hokdon kaitetara koston, epeidde gar heteros, men, johadikos heteros, de johadikumenos, johautos desestin, hekastos, yato to yuton, huk, hedokei inai, prosauton jadikia, esti mentoi, hos jepamen, eskopuntes, epitonte, sukesmeron, epeidde, esti pleio, jotantauta, me, homo, no, sin, tote inai, prosauton ten jadikian, jenaton, kaitetara koston, homo ios, un tutoi, kai jepilia, doxe ien, jan, inai, prosauton, epitidegar, jopilos estin, jospamen, jotan, bulometa, espodela, pilon, epein, mia, pamen, suke, jeme, kai jetutu, epitune esti, tes sukespleiomele, tot estai, mia, suke, jotan, zumponosi, prosjalela, jotelogos, kaitapate, utogarmia estai, jostemias, genomenos estai, prosauton pilia, pentecoston, auted estai, je prosauton pilia, jen, toi, espudai oi, tuto igarmonoi, tate sukes, eu, jekusin mere, prosjalela, toi me, diaperestai, epi, jogue paulos, u depotestin, autos, jautoi pilos, ma, ketai gar, aiei, e autoi, jogun, jakerates, jotan, praxei, titon, kathedonen, met, upolu, metameleita, i, kai, kakilei, autos, auton, jomo, jose, piton, jalon, kakion, jopaulos, jekei, jateleigar, autos, jautoi, makomenos, kai, jenantrium, menos, ke parayon, jota, delta, apostrope, proton, estinde, pilia, kai, jen, jisoteti, oion, jementon, jetairon, jen, jisoteti, jaritmoi, kai, dunamei, jagatu, udeterosgar, auton, estin, jaxios, tateru, kleon, jakein, utekat, jaritmon, jagaton, utekatadunamin, utekatamegetos, jalato, ison, iso, igartines, jete, lusin, inai, hoi, jeta, iroi, deuteron. Gen, jen, janisotetide, jopat, dejepatros, prosuion, kai, jarkomenu, kai, jarkontos, kai, kreitonos, kai, kaironos, kai, gunaikos, kai, jandros, kai, japlos, en hoistestin, joten tukeironos, kai, kreitonos, taxingekon, en teipidiai, triton. Jaute garestin, jen, 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 jenisotetipiliak, katalogon, jude pote, gar, ep, hagatu, doxeie, udeisison, handoie, toibeltionik, kaitoi, kaironi, halameizdon, toikat, juperoken, jonti, aiei, tuto, izonestin, toilogoi, izon, gar, pos, estin, hoto, helaton, jekon, hagaton, keiron, hon, toimeizdon, jekonti, kreitoni, jonti, te tarton, donde, pilion, hapason, ton, heiremenon, tuton, malista, pos, hengine, tai, topilein, hentei, sungenikei, kaitauta, hentei, patri, pros, uion, kaitia, ti, pote, jo, paterton, uion, malon, pilei, je, jo, uion, ton, patera, poteron, un, jos, genio, ilegontes, jortos, prosgetus, polus, joti, jo, men, pater, jewergete, ken, poston, uion, jod, uios, karin, jopeleites, jewergesias, pemton. Autemen, un, jehaitia, kai, hentei, katatosun, peron, piliai, doxeyen, han, juparkein, josperdekai, katatas, jepis, demas, joromen, jekon, utopose, kei, kai, jentauta. Hecton, legodoyonestin, esti, men, hon, to autotelos, te, kai, henergeia, kai, uk, haloti, paraten, henergeia, antelos, oion, toi, hauletei, he, haute, henergeia, kai, telos, togar, haulein, kai, telos, autoi, esti, kai, henergeia, al, ut, te, hoikodomikei, kai, gar, heterontelos, paraten, henergeian, hebdomon, esti, un, hepileia, henergeia, tis, udende, esti, halotelos, paraten, henergeia, tupilein, ala, tuto, auto, homen, un, pater, henergei, pos, aiei, malon, parato, autoti, inai, poiematon, uion, tuto, dolomen, kai, jepiton, halon, hon, pantes, gar, pros, han, autoi, poie, sosim, prostutopos, kai, heuno y eisin. Sigue la capite 8, pero vamos a parar ahí, seguimos después.